Y nos vamos ahora con Juan Carlos y Caballito. Exactamente, Caballito porque se levantó la quiebra de un símbolo, no solo de Caballito, de la capital federal. Historia que tiene que ver con Ferro, Carril Oeste. En el levantamiento de su quiebra hubo festejos. Este es un gran festejo para Ferro. ¿Por qué? Contame un poco. Porque levantaron la quiebra. La mejor alegría que pudimos tener en 12 años. Lo merecemos porque trabajamos mucho para el club y porque queremos este club de los socios. Soy socia desde los 4 años y mis hijos son socios desde que nacieron. Mi papá desde 50 años. Es decir, somos una familia. Esta es una emoción increíble que nos inunda el corazón, que nos alegra muchísimo, pero que nos merecemos. Merecemos volver a tener el club que teníamos antes. Nuestro. Nunca imaginamos que íbamos a poder surgir de la ceniza, ¿no? Bueno, sinceramente es el esfuerzo de muchos socios, por no decir de casi todos los socios, porque sinceramente lo que estamos buscando es esto, salir de la quiebra y la unión del club que prácticamente está unido, salvo alguno que otro. Pero ya está. La verdad, el logro es este. ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Ven que no salta!